¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, vamos! Así quiero a todos. ¡Qué cabrón! Me matas nivel 6, compadre. ¿Qué? ¿Por qué no nace el antiaéreo? Se está apareciendo en el centro, chavales. Sí, sí, me está extrañando. ¡Hijo de puta el del cohete! ¡Habla, abe! Te salen justo detrás. Ahí, ahí. Sí, sí, los he pillado por la espalda, los dos. Sí, te salen a la espalda. Bartolo, ¿sabes qué voy a hacer? Es que... ¡Mírame, mírame, mírame! Pero me va, no ya nada. Nada no me mires. Pero es que, tío, el que va a 23-70 solo pincha el colega. Ya me la ha sacado yo también, chavales. 5-12-2. 4, ¿no? ¿Quién la tiene más? Yo lo revuelto, va. 4-5. A ver, me tiene que salir, me tiene que salir un respawn muy vasto para sacarme la doble. Yo lo que la tengo. Tenemos 4, 4. Yo otra vez racha, pero es que ya no da tiempo. A no ser que me salga muy vasto. Intentad forzar el respawn para alguno de los dos. ¿Y este? Hoy pueden caer muchos W-2, eh. Cuando queda un minuto empezamos a lanzar W-2. Sí, sí, sí. Avión de reconocimiento en el aire. Sí, va, ves. Venga, que llevo otra vez 15. Necesito un respawn más bestia. A ver, sacamos todo el mundo 10.000 puntos, ¿no? O a ver, si a veces va a tener más de 75.000 puntos. Necesito un respawn muy bestia, tío. Vuelo de contrarreconocimiento finalizado. Vuelo de contrarreconocimiento finalizado. No me lo quité esta API. Necesito arma. Y no una jopeta, precisamente. Bueno, me la juego. No tengo miedo. Uno ya se ha ido. Espera, espera. Que me voy con casi 20 para doble. No la tires. Me quedan 5, tío. Necesito que me bajan, tío. El respawn principal. 21. 22. 23. Venga, que te lo he puesto, Ale. Mata, mata, que te lo he puesto. Hay que tirar una ya, eh. Venga, Ale, Ale, corre. Están ahí. Hay que tirar una ya, eh. Que si no nos quedamos sin, eh. Me han quedado una. Ya la tengo. Ya tengo a doble. Pues nada. A hinchada, a tirar a V2. Ah, la tiro yo, eh. ¿De quién es esa? No matéis, anda. No matéis. Que mate un poco a la V2. No jodas. Me ha tirado a tu Bartolo. No se puede. No la vamos a poder tirar. No, la verdad que no. No. El poder de V2 está recuperando. Ah, bueno, es verdad que hay un minuto más. Vamos a reducir los escombros. ¿No? La tuvieramos que haber tirado antes. No.